Bueno amigos, pues ya quedó listo, ya estamos cargados, ya estamos listos para irnos Son las 9 con 37 minutos, así que ya vamos a la salida A entregar los equipos, mostrar los documentos Y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a ir a pagar la comisión Ahorita que nos levanten la pluma Y vámonos Ricky Van a checarlos a ellos nomás Suelto válvulas para que vaya cargando bien la suspensión Soltar frenos Y vámonos Nombre sea el Señor, todo poderoso ilumine el camino Que todo lo malo se haga a un lado Y todo lo bueno y todo lo bueno y bello se deje venir inmediatamente Para mí y para todos En 400 metros, gire a la derecha en la avenida Catemaco Oye señores, ahorita si hace calor De eso en las 2 de la tarde, 1 a 2 de la tarde está bueno el calorcito Pero ahorita si se puede dormir a gusto Pero de todas formas ando con el aire acondicionado No, Cleofas Voy a llegar hasta el puente, abajo del puente Y voltear a la izquierda, Cleofas Voy a llegar hasta el puente Ya se va a llegar hasta el puente Vuelve Vuelve Tampoco Vuelve 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 Gracias Vuelve Vuelve No mi amor, es aquí donde tengo que voltear Aquí Cleofas Imagínense para los que no conocen la ciudad Y le hagan caso a la Cleofas A Canijo Pues sí, la cita la tenemos para el jueves Con el favor de Dios llego mañana Y dejo la caja No, no, no No, 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 no Pues bendito Dios, estamos a la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta, y a la vuelta y vuelta. En 400 metros, mantenga la derecha hacia Río Garri. Río Garri. Le vi doliendo el cuco a este pobre camarada que viene pesado, así que vámonos. Viene con el celular hablando todavía el amigo. ¡Ay papito! Pues cuando va a meter cambio el muchachón. ¡Ay papito! 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 metros, gire a la izquierda en la calle Lago Cuento después tome la segunda calle a la izquierda me acuerdo la primera vez que me metí por acá y dije chale, sin conocer y así donde le caza las teleofas y mirando por acá digo, por aquí circulan trailers como y si es más rápido por acá que ir a dar la vuelta hasta el semáforo gire a la izquierda en la calle Lago Cuento después tome la segunda calle a la izquierda espérate, espérate, espérate ahí está esos, los caracolitos no ven la dimensión del trailer y se les hace fácil mira Clofas es derecho es derecho ¿por qué me quieres desviar? a veces que no alcanzamos el semáforo morros no sé para qué ponen alto aquí pero bueno ¿por qué gire a la izquierda? después tome la primera ¿por qué quiero a la izquierda si voy derecho mamá? voy derecho voy derecho voy derecho voy derecho a la izquierda a la izquierda Más allá ¡ eksπάsse